Hola, mi nombre es Xiomara Saritz Tuñoque Palomino, yo vengo de la ciudad de Andahuaylas, departamento de Apurímac del país de Perú. Para mí fue muy hermoso el tema de primero cuando llegué a infraestructura, porque es súper distinto a lo que manejamos en Perú. También el tema de la enseñanza, en cómo enfocan tal vez en la carrera, el hecho de poder trabajar dentro del mismo ámbito de lo que uno está estudiando en cada curso. Los docentes también tienen distintas metodologías, los compañeros, bueno, todo fue una experiencia muy, muy bonita. Allá en Perú estudié Administración de Empresas, se llama así la carrera, en la Universidad Nacional José María Arguedas, y acá en esta Universidad de Río Cuarto se llama Licenciatura en Administración. Acá cursé las carreras de Comercialización e Investigación de Mercados. Bueno, obviamente el tema cultural, a mí me gustó bastante el hecho de que en clase el docente con el alumno puede interactuar tanto de manera espontánea y te pueda ayudar de formas en las que tal vez allá no es común hacerlo. El compartir también, el tema de cómo dije que enfocaban en cada curso, también en el tema práctico, enfocaban el tema de la carrera, que era Administración de Empresas, entonces me dedico a las empresas exactamente, en el tema práctico, que me dijeron que estaban implementando nuevas formativas incluso acá. Visité algunos, bueno, de hecho visité gran parte de la ciudad. Como les digo, el tema de infraestructura es súper nuevo para mí acá, porque la gran parte de casas es de un piso, dos pisos, pero es en otro ambiente, de otra manera, diseñan las casas acá. Y el tema también de los parques, de cómo los vehículos se mueven, es otro mundo, es muy distinto en ese tema al menos. Primero me gustó bastante cómo manejan el tema de la enseñanza y la experiencia de poder conocer nuevas personas de otros lugares, conocer de ellos, conocer sus costumbres, también aprender más y poder estar en un lugar nuevo para poder desarrollarme de distinta manera. Y definitivamente esta es una universidad grandiosa, la recomiendo 100%.